¡Oh, Dios te hará! Liturgia de las Horas Laudes Sábado de la Octava de Navidad Primera Semana del Salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono A Cristo que por nosotros ha nacido, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo que por nosotros ha nacido Vengan, adorémoslo Igno Ver a Dios en la criatura Ver a Dios hecho mortal Ver en humano portal La celestial hermosura Gran merced y gran ventura A quien ver lo mereció Quien lo viera y fuera yo Ver llorar a la alegría Ver tan pobre a la riqueza Ver tan baja a la grandeza Y ver que Dios lo quería Gran merced fue en aquel día La que el hombre recibió Quien lo viera y fuera yo Poner paz en tanta guerra Calor donde hay tanto frío Ser de todos lo que es mío Plantar un cielo en la tierra Que misión de escalofrío La que Dios nos confió Quien lo hiciera y fuera yo Amén Salmo 118 Antífona Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Y guardaré tus leyes A ti grito Sálvame Y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan A las vigilias de la noche Meditando tu promesa Escucha mi voz Por tu misericordia Con tus mandamientos Dame vida Ya se acercan Mis inícuos perseguidores Están lejos de tu voluntad Tú Señor Estás cerca Y todos tus mandatos Son estables Hace tiempo comprendí Que tus preceptos Los fundaste para siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Cántico de Éxodo 15 Antífona Mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Cantaré al Señor Sublime es su victoria Caballos y carros Ha arrojado en el mar Mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios Yo lo alabaré El Dios de mis padres Yo lo ensalzaré El Señor es un guerrero Su nombre es Yahvé Los carros del faraón Los lanzó al mar Ahogó en el mar rojo A sus mejores capitanes Al soplo de tu ira Se amontonaron las aguas Las corrientes Se alzaron como un dique Las olas Se cuajaron en el mar Decía el enemigo Los perseguiré Y alcanzaré Repartiré el botín Se saciará mi codicia Empuñaré la espada Los agarrará mi mano Pero sopló tu aliento Y los cubrió el mar Se hundieron como plomo En las aguas formidables ¿Quién como tú, Señor, Entre los dioses? ¿Quién como tú, Terrible entre los santos? Temible por tus proezas Autor de maravillas Extendiste tu diestra Se los tragó la tierra Guiaste con misericordia A tu pueblo rescatado Los llevaste con tu poder Hasta tu santa morada Lo introduces y lo plantas En el monte de tu heredad Lugar del que hiciste Tu trono, Señor Santuario, Señor, Que fundaron tus manos El Señor reina Por siempre jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Salmo 116 Antífona Alaben al Señor Todas las naciones Alaben al Señor Todas las naciones Aclámenlo Todos los pueblos Firme es su misericordia Con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alaben al Señor Todas las naciones Lectura breve Sabiduría Capítulo 7 La sabiduría Es un reflejo De la luz eterna Un espejo Sin mancha De la actividad De Dios Una imagen De su bondad Aún siendo sola Lo puede todo Sin salir de sí misma Todo lo renueva En todas las edades Entra en las almas Santas Y forma en ellas Amigos de Dios Y profetas Responsorio breve El Señor revela Su salvación Aleluya Aleluya El Señor revela Su salvación Aleluya Aleluya Los confines De la tierra La han contemplado Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor revela Su salvación Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona El Señor ha visitado Y redimido A su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Ha visitado Y redimido A su pueblo Preces Alabemos a Cristo Que se ha hecho Para nosotros Sabiduría Justicia Santificación Y redención Y supliquemosle Confiados Diciendo Que tu nacimiento Señor Nos salve Rey del universo A quien los pastores Se encontraron Envuelto en pañales Ayúdanos a imitar Siempre tu pobreza Y tu sencillez Que tu nacimiento Señor Nos salve Señor del cielo Que desde tu solio real Bajaste a lo más humilde De la tierra Enséñanos a honrar Siempre a nuestros hermanos De condición más humilde Que tu nacimiento Señor Nos salve Oh Cristo Luz eterna Que al asumir Nuestra carne No fuiste contaminado Por nuestro pecado Haz que tus fieles Al usar de los bienes De este mundo No se vean Manchados Por ellos Que tu nacimiento Señor Nos salve Esposo divino De la iglesia Que eres para ella Torre de fortaleza Haz que todos tus fieles Perseveren Unidos a ella Y en ella encuentren La salvación Que tu nacimiento Señor Nos salve Ya que somos La familia de Dios Digamos con grande confianza A nuestro Padre del cielo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Dios Que iniciaste Admirablemente La obra De la redención Con el nacimiento Con el nacimiento De tu hijo Fortalece en nosotros La fe Para que siguiendo Sus enseñanzas Podamos alcanzar La prometida Recompensa De la gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén De la gloria